Sí, la idea de este evento que organizaron Ceci, Gra, Marisa, es para mostrarles a todas nuestras clientas y a todos altos que Matices se fusionó con Dona, que a partir de ahora nuestra clienta se va a ir vestida y aparte va a irse con los accesorios, con carteras, totalmente. La idea es que se sienta cómoda y también cuando venían y nos preguntaban, hay un collar o una chalina, bueno, acá con Ceci nos juntamos y charlamos y bueno, la idea es que hoy con el evento que conozcan, ya muchos conocen a Matices, pero bueno, que conozcan la nueva temporada y bueno, esta nueva fusión. Ceci, un nuevo emprendimiento, una nueva alternativa que Matices le está dando a la ciudad. Sí, la verdad que emocionadísima porque, bueno, esto es algo que es re lindo, es re lindo. Yo con Flor ya trabajamos varias veces en los desfiles, así que bueno, trayéndole la propuesta más al centro, por ahí que nosotros estamos muy acostaditos de la ciudad y bueno, acá presentándonos en su ciudad. Nosotros les agradecemos y ahora cuéntenos un poco con qué se va a encontrar la gente si viene a Dona en este caso. Bueno, en cuanto a la ropa, bueno, como siempre nos va a acompañar las mismas marcas, Marcova, Porzay, Desiderata, System, Perímetro, Yodi, bueno, Claudia Rubinstein, por ahí va a haber otras marcas nuevas, así que bueno, la idea es ampliar un poco, como siempre, crecer, seguir trayendo los talles grandes, que es algo de lo que siempre hablamos acá en Dona, así que, y bueno, un poco lo que se va a ver en la temporada del otoño-invierno, hoy van a ver un anticipo, después más, mediados de abril, mayo, se viene el alto invierno, van a ver los colores, como verán, el rosa, el nude, que ya hace varias temporadas que viene, el azul marino, el celeste, después, bueno, el negro y blanco y el gris, que es un clásico que nunca va a faltar, después, bueno, el verde seco, el verde militar, también va a estar, y el, bueno, el terracota, y como novedad, ya venía el mostaza, pero también se incorpora el coral, que fue un color siempre de verano, van a ver varios sacos, pantalones color coral, y después, bueno, se va a ver muchas estampas de flores, muchas rayas, lunares, así que dentro de todo se va a usar el ecocuero, que ya se venía usando, porque las marcas han decidido hacer una colección de media estación, con este tema del cambio de clima, que está influyendo mucho a la hora de vender, entonces, lo que hicieron las marcas, van a ver que va a haber mucha remería, por ejemplo, manga corta, telas livianas, por los lugares calefaccionados, entonces, lo que se va a apuntar es para ese tipo de prenda y un buen abrigo, ese va a ser el secreto a la hora de comprar por ahí, por el tema este del cambio, que está influyendo mucho en lo que hablamos con las chicas y en las empresas, al hacer tan poco tiempo el frío y la ropa es más cara, todo eso nosotros lo vemos al momento de vender, y las vamos a asesorar para que también no gasten por gastar, vamos a estar en un montón de cosas. En todos los detalles. La idea es que la mujer se vaya vestida, asesorada, y con los accesorios, porque a mí me pasaba que en mi negocio iban con la prenda, se iban a poner y ahí buscábamos que, bueno, acá lo vamos a solucionar todo en el mismo lugar. Esa es la idea.